¡Uff! ¡Hostia! Oye, ¿foderes? ¿Dónde está mal el toro aquí, eh? ¿Dónde está mal el toro aquí, eh? ¡Madre Dios, bendito! Yo, por favor, saco una foto a esto, hermano ¡Ay, Dios! Esto es lo que viene siendo la recepción de folletos Sí, no de folletos No de folletos No de folletos De folletos Del camping de ELA Por favor Enfoca mi mesita de noche Vamos a probar la chaqueta Vamos a probar la chaqueta Vamos a probar toda la chaqueta Oye, no me alegres a esto, tío Me enfoca mi huesita de noche Me da mesita de noche Dice, yo voy a dormir con la riñoneda Que no me fío de nadie Y come nota Y se pone cerca de la cabeza ¡Ah, me llana! Nada como tu lectura La mera Y la barra de cereales Pa' que no se la quite ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué te hagan un vasito de agua? ¿Por qué te hagan un vasito de agua? ¿Por qué? Bueno, pues os voy a enseñar las instalaciones de nuestra habitación A ver, espera un poquito Oye, 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 que hay baño privado, eh Y además doble No, bueno, privado no Acceso a la recepción Muy rápido Es muy cómodo Goza de excelentes vistas A un cambio Esto es un pelotazo, eh Esto es surrealista Encima tengamos calefacción, tío Y luego sí, muy luminosa Una habitación muy luminosa Es luminosa Y ahora el careto del del recepcionista cuando entra por la puerta Pues eso es que no tendrá precio, tío Oye, como hay aquí Una cámara de seguridad que tiene Y entonces los tíos en su casa Con la cámara y comiendo palomitas Prepara el móvil En modo on rápido Hasta mañana el pico de tío ¿Eh? Nos ponemos Calla, calla que estamos Calla, habla bajita Madre de dios O sea, es que te imaginas Es que yo te veo en mi música Un lacrometal De cuando este el tío Y se ve a la oidí Roncando como celos Con los altismales Un momento Me va a entrar y dice Cuarta uno y le abre otra la puerta Se me queda ahí Una valencia Con el ritmo de la mano Es que iba a ser bestiado Mejor todavía Sale uno del cuarto de baño Con esto y le quedas el culo Con los flyers Y dice Oye, os queda un poquito más de Glacier Tours O que me van a dar el último modelo Que barbaridad Que barbaridad Miren, 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 miren Él lo guarda maletas Dormir que te cagas Que pecharre Ay mi madre Bueno, aquí yo Y eso sí, dale La buena noticia Dentro de dos o tres horas Vamos a poner un sol de colores Exactamente Son las tres de la mañana aproximadamente Y la luz sigue para arriba Bueno, es porque... Y porque nieblan Ay, ay Es porque nieblan Bueno, lo dicho Buenas noches a todos Hasta mañana Feliz noche Buenas noches Preservamos estos tímpanos